Bienvenidos a nuestro espacio semanal, nuestro programa La Bisagra. Son las 17.30 de este viernes 21 de junio. En vísperas lo precisamos, justamente de una jornada importante, la de mañana, cuando se van a cerrar las listas. Por eso hacemos la declaración de la hora, porque por lo menos hasta el momento aparentemente no habría mayores novedades. Y usted está viendo ya el título, que tiene mucho que ver con lo que señalábamos hace una semana en nuestra editorial, que titulábamos La Última Palabra, un editorial que está todavía en nuestra página web y también en YouTube. Y el título de hoy es, el número es 32.064.323. Y con un signo de interrogación en la segunda línea, la bajada, como decimos los que venimos de la prensa gráfica. ¿Qué va a pasar con las PASO? Ya lo vamos a desarrollar. Porque venimos de una semana en donde se ha incrementado intramuros de la oposición, el habitual y conocido ya trasvestismo político que hay en la Argentina. Pero por otra parte, quizás para destacar con alguna desazón, es lo que ha sucedido en la víspera, cuando de uno u otro modo, cuando el centro de la escena tenía que ser otro, hubo una suerte de destrato a dos de los símbolos que había que haber homenajeado ayer, que era la bandera, y el general Manuel Belgrano. Para tratar en detalle los temas que interesan, tanto desde el punto de vista económico como político, en función de estos turnos electorales que se están acercando ya a pasos agregatados, hemos hoy convocado a dos interlocutores. En principio, a un economista, Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que a su entender nos está diciendo que las variables económicas están transitando en estos días que se conocieron algunas cifras como la de desocupación en lo que estaba previsto. Aclarando que, de algún modo, lo que se está conociendo ahora, entre comillas, es atrasado porque son las cifras de marzo, y ya estamos transitando el final del segundo trimestre del año, que cuando se conozca la cifra, es de esperar que den a lo mejor una tendencia diferente a este incremento de la desocupación. Además, señala Gutiérrez Giró, lo importante que sigue siendo, como nosotros lo venimos recalcando desde el principio de año, esta estabilidad en el tipo de cambio, alentada también por un cambio positivo para la posición argentina de la política monetaria de los Estados Unidos. Y no descarta que con la inyección de fondos que está significando en este mes de junio, ya eso lo habíamos adelantado nosotros, los ajustes en las jubilaciones y pensiones, y lo que vaya acordándose en materia de paritarias, pueden generar una sensación, o algo más que una sensación, una reactivación en el consumo que vaya apuntando hacia el momento en que la gente tenga que entrar en la urna, o un incremento de la actividad económica que se va a registrar con posterioridad cuando se llegan a conocer los números del PDI mucho más adelante. Del punto de vista político, el encuentro fue con el analista político Jorge Giacobbe, que nos dio algunas cifras. De acuerdo a los seguimientos que hace su consultora, para la PASO, el 94% de los consultados ya tienen su voto decidido, solamente hay un 6% de indecisos. Y para una eventual segunda vuelta, si lo hubiese, las cifras son 85 y 15, o sea, el 85% ya tendría decidido su voto. Para una eventual segunda vuelta, y el 15% estaría rondando por ahora los indecisos. Giacobbe no tiene habitualmente pelos en la lengua, y dijo que por todo lo que estamos viendo, el escenario que está viendo, o los actores políticos que está viendo, la gente, la ciudadanía, el escenario, este es textual, a entender de una suerte de periodo oscuro y miserable. Porque, en definitiva, se trata de una elección en la cual unos y otros tratan de impedir que el otro gane. Y en cuanto a la PASO, que es materia del título, ya no es especulación. A esta hora, hay cierta posibilidad de que se produzca una suspensión de esta, entre comillas, suerte de encuesta obligatoria, las PASO, son estas internas abiertas, por ahora obligatoria. Y una pregunta que nos hacíamos, o yo le formulaba a Giacobbe, si esto sucede en realidad, con lo que significará el ahorro de erogación del Estado, calculado en 4.000 millones de pesos, nada más ni nada menos, ¿cómo va a pesar en la ciudadanía? ¿Positiva o negativamente? Está claro, podría ser positivamente. Y para cerrar, por todo esto que hemos expuesto de alguna forma, debemos señalar, como ya lo hemos hecho en más de una vez, que más allá de la tarea que pueda llegar a tener unos u otros, quien a partir del 11 de diciembre se siente en el sillón de Rivadavia, si lo mantiene el oficialismo, o se da una alternancia, más allá de las tareas administrativas del Estado, se van a tener que dedicar a una suerte de reconstrucción de credibilidad institucional de las fuerzas políticas hoy puestas en tela de juicio y lo van a tener que tener muy en cuenta cuál va a ser el mensaje de estos, como decimos en el título, 32.064.323 ciudadanos que van a tener en su mano la decisión final. Como decíamos hace una semana, la última palabra. Hasta todos los momentos. ¡Gracias! ¡Gracias!